El año 1993, las Naciones Unidas hace un llamado a reflexionar sobre la importancia de cuidar el agua como uno de los recursos más importantes para la vida. En Puerto Montt y en el marco del Día del Agua, la empresa de servicios sanitarios ESAL y la Universidad Uchal de Chile desarrollan actividades para generar conciencia y educar sobre el tema. Invitando a muchos niños que han trabajado durante el año y haciendo público su trabajo y de esta manera contribuyendo a generar esta conciencia. Este año el lema es que nadie se quede atrás. Así que participamos efectivamente en tratar de involucrarnos en la educación medioambiental, en ver en este caso los tipos de recursos que podamos entonces cuidar y cómo debemos cuidarlos. Entonces vamos participando a través de distintas actividades con distintas instituciones, en este caso con ESAL, ya casi por tercer año consecutivo, organizando este tipo de actividades. Un rol fundamental cumple la Junta de Vecinos, que mediante su organización y planificación también desarrollan labores orientadas a cuidar el agua. Sobre todo en zonas como la región de los lagos, reservar este recurso es fundamental debido a la multiplicidad de actividades económicas en áreas rurales y urbanas. Pero nosotros estamos constantemente trabajando o informándonos sobre el tema, cómo va el agua, cómo tenemos que cuidarla, cómo tenemos que educar a nuestros niños, porque nosotros ya creo que dañamos nuestro planeta, ¿cierto? Entonces nosotros por eso tenemos que de chiquititos empezar a educar, a tener cultura con nuestra agua, porque esta es la mina que tiene el planeta. Nosotros somos responsables también del cuidado del agua y en eso estamos como Unión Comunal, informándonos, contactándonos con ustedes que son los especialistas, que nos ayuden a ver cómo solucionamos esta problemática, porque también nosotros como ciudadanos tenemos el problema de las aguas lluvias, algunas conexiones las tenemos al alcantarillado, así que nosotros mismos hemos sido los fiscalizadores de nuestras casas, de nuestros vecinos y por ahí estamos ayudando a salir de esta problemática. Y también tenemos el lago, nuestro lago Yanquihue, que tratamos también de fiscalizar también las constructoras, que son un problema también que alguna vez se hacen fluidos directos hacia el lago. Y así estamos, fiscalizando, aprendiendo, informándonos que de esa manera podemos ayudar. A pesar de que Chile es un país privilegiado por la cantidad de agua en su terreno, igual hay zonas que están afectadas con déficit hídrico. Ello demuestra la importancia de cuidar y regular el uso de este vital elemento y qué mejor forma hacerlo con los estudiantes para que desde jóvenes asuman la responsabilidad. El tema que en este caso entonces está, cuidemos el agua entonces...